Una vivienda resultó afectada por un incendio en horas de la madrugada en el barrio Los Álamos. El hecho se registró sobre la transversal 44 de este barrio de la Comuna 6, cuando la comunidad dio aviso al Cuerpo de Bomberos Voluntarios sobre un conato de incendio en una vivienda del sector. Al lugar llegaron unidades bomberiles a atender la emergencia. Pasadas las 3 de la mañana atiende un incendio en el barrio Los Álamos. Tan pronto nos da aviso a la comunidad, inmediatamente despachamos nuestra máquina del sector nororiental con la tripulación. Al llegar al sitio ya el incendio había sido afortunadamente controlado por la comunidad. Lastimosamente en el sitio, por tratar de apagar el fuego, dos personas de sexo masculino resultan quemadas. Inmediatamente desplazamos dos ambulancias al sitio. Es así como en este lugar se atiende, se valora y se traslada a centro asistencial a dos masculinos, quienes al parecer presentan quemaduras de primero y segundo grado. Según el comandante del Cuerpo de Bomberos, al llegar las unidades al sitio, la comunidad había logrado controlar la conflagración. Sin embargo, varios enseres que se encontraban dentro de la vivienda se quemaron. Asimismo, el incendio afortunadamente había sido controlado por la comunidad y se quemaron varios enseres de este domicilio. Esa es la tensión del conacto de incendio atendido por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja sobre las 3 de la mañana. Hasta el momento se desconoce lo que habría provocado esta conflagración, que dejó pérdidas de elementos materiales y a dos hombres lesionados que fueron trasladados a centros asistenciales.